El sol de 1200, 1200 El sol de 1200, 1200 El sol de 1200, 1200 El az, el isch, el maut, el nos El sol de 1200, 1200 Mis en dos, mis en dos Mis en dos, mis en dos El az, el isch, el maut, el nos Mis en dos, mis en dos En dos, en dos En dos, en dos El az, el isch, el maut, el nos El az, el maut, el nos El sol de 1200, 1200 El sol de 1200, 1200 El az, el isch, el maut, el nos El sol de 1200, 1200 El az, el maut, 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 el maut. Gracias.